Ahora vamos a ver el tratamiento para pacientes que vienen con colangitis ascendente. Entonces ya en el vientre lo vimos, colangitis ascendente es que tenemos infección del ducto biliar y ya vamos a tener también infección de la vesícula biliar. Ahora el tratamiento es, los pacientes que vienen con colangitis ascendente son pacientes que pueden venir inestables, o sea que pueden venir con alteración de los signos vitales. Entonces, como ya en el vientre lo vimos, que el paciente se puede presentar con la pentada de Reynolds, que es que el paciente va a tener hipotensión. Entonces, si el paciente viene inestable, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a corregir los signos vitales, que entonces vamos a insertar dos líneas centrales, o vamos a poner dos catéteres, y vamos a hacer infusión de solución salina, solución salina normal, o solución cristaloide, y esto lo vamos a hacer hasta que la presión del paciente sea mayor a 90 milímetros de mercurio, hasta que la presión sistólica sea más de 90 milímetros de mercurio, o hasta que la frecuencia cardíaca sea menor de 90 latidos por minuto, o hasta que tengamos una mejoría del flujo urinario, si es que el paciente venía con disminución de la producción de orina. Entonces, si es un paciente que viene inestable, o sea, viene con hipotensión, y si viene con hipotensión va a tener taquicardia, vamos a dar infusión de líquidos, y esto es hasta que la presión se corrija, o sea, hasta que la presión sea más de 90, o hasta que ya no tengamos taquicardia, o sea, hasta que la frecuencia sea menos de 90, o hasta que tengamos mejoría del flujo urinario. Entonces, este es primero manejo inicial. También es un paciente que, pues, le vamos a poner la sonda foley, sonda foley para estar midiendo cuánta orina está haciendo el paciente, o sea, si ya está, si tiene hipotensión severa, donde el paciente puede estar deshidratado y no va a estar produciendo orina, entonces para eso vamos a poner la sonda foley, para estar midiendo la cantidad de orina que produce el paciente. Si es un paciente así que viene inestable, tiene riesgo de tener obstrucción de la vía aérea, como es, por ejemplo, si el paciente viene vomitando y es un paciente inestable, tiene riesgo de que tengamos obstrucción de la vía aérea. Entonces, hay que considerar intubar al paciente. Entonces, vamos o podemos intubar al paciente, no siempre, solo si tenemos riesgo de obstrucción de la vía aérea. Entonces, en ese caso vamos a hacer intubación. Y vamos a dar antibióticos, antibióticos, porque esto es una infección. Los antibióticos que damos es, por ejemplo, piperacilina con tazobactam, o damos ampicilina con sulbactam. Podemos dar ertapenem, o podemos dar fluoroquinolonas, como es ciprofloxacino, o levofloxacino, y levofloxacino también añadimos el metronidazol. También podemos dar cefalosporinas, como es, por ejemplo, ceftriaxona, ceftriaxona, o ceforoxima, ceforoxima. Por ejemplo, estos son antibióticos que vamos a dar. Y lo otro es, ya como tal, el tratamiento. Esto es, si el paciente viene estable, o sea, no tiene trastornos, o sea, no tiene trastornos de los signos vitales, o sea, no viene con hipotensión, por ejemplo, y está bastante estable, lo que vamos a hacer es una colangiopancreatografía, colangiopancreatografía endoscópica, endoscópica retrógrada. Que esto es, básicamente lo que vamos a hacer con este estudio es quitar la piedra que está obstruyendo el ducto y que por eso el paciente tuvo la infección. Entonces, ya en el video anterior vimos que generalmente la causa por la cual el paciente va a venir con la colangitis ascendente es porque tenemos una piedra en el colédoco que está obstruyendo, pues, el ducto. Entonces tenemos, aquí está el estofago, aquí está el estómago, primera porción del odeno, segunda porción del odeno, tercera, cuarta, y uno, y uno. Aquí está el hígado, aquí está la vesícula, aquí está ducto quístico, ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, y aquí viene el colédoco. Entonces, generalmente se va a dar porque tenemos una piedra en el colédoco que está obstruyendo. Y lo que hacemos con la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada es, básicamente vamos a quitar la piedra. Y si quitamos la piedra, pues, así como tal, no estamos tratando la infección, la infección la tratamos con antibióticos, pero ya estamos tratando la causa primaria, que es la coledocolitiasis, que es lo que produjo finalmente la infección. Entonces, quitamos, o lo primero que hay que hacer es quitar la piedra, y esto lo hacemos con la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Pero eso solo lo podemos hacer si el paciente está, pues, bastante estable. Si es un paciente inestable, ya vemos cómo es el manejo del paciente inestable. Y, en lugar de hacer la colangiopancreatografía endoscópica, en un paciente que viene inestable, lo que vamos a hacer es una colangiografía, colangiografía transepática, transepática percutánea, que esa es la alternativa, esto es para pacientes que vienen inestables. O, dicho de otra manera, drenaje, podemos hacer drenaje biliar transepático, transepático percutáneo, que es vamos a drenaar, pues, la bilis. Esto es para pacientes inestables. Si es un paciente igual, inestable, pero el que sea súper, súper inestable y tenemos que hacerlo rápido, lo que hacemos es podemos hacer cirugía. En cirugía. En donde, pues, aparte, vamos a explorar el ducto biliar común. Entonces, ya el tratamiento, digamos, definitivo del momento, es la colangiopancreatografía endoscópica retrograda, si el paciente viene inestable. Si no, podemos hacer cirugía, o podemos hacer colangiografía transepática percutánea, por ejemplo. Pero, finalmente, ya sea este, o este, o este, finalmente vamos a tener que hacer una colisistectomía. O sea, finalmente vamos a tener que quitar la vesícula. Esto no es, pues, urgente, pero finalmente sí la vamos a tener que quitar. Entonces, pacientes que vienen con colangitis ascendente, primero es estabilizar al paciente, porque muchas veces pueden venir con signos vitales, o sea, inestables. Entonces, vamos a poner dos catéteres, vamos a poner la sonda foley, vamos a dar solución salina o solución cristaloide, hasta que la presión sea menos, hasta que la presión sea más de 90, o hasta que la frecuencia sea menos de 90, o hasta que el paciente tenga mejorías del flujo urinario. Vamos a proteger la vía aérea, si es que el paciente tiene riesgo de tener obstrucción de la vía aérea. Entonces, vamos a hacer intubación del paciente. Y ya como tal, vamos a dar antibióticos para tratamiento de la infección. Puede ser piparacilina con tasobactam, puede ser ampicilina con sulbactam, puede ser algún tipo de cefalosporina, puede ser carvapenémicos, como es el tapenem, o las fluoroquinolonas, como es el profloxacino, o, por ejemplo, el lebofloxacino con metronidazol. Y si es un paciente estable, podemos hacer la colangio-pancretografía endoscópica retrógrada para quitar la piedra. Si es un paciente inestable, hacemos cirugía o hacemos la colangio-pancretografía transhepática percutánea, por ejemplo. Pero finalmente vamos a tener que quitar la vesícula con la histectomía. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias. 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 Gracias.